Estamos aquí en el Bar Sanz con el guitarrista y el bajista de Mantra. A ver, identifiquense los nombres y en qué banda tocan. Sí, al palo, güey, vaya la vida. Visto, al palo, guitarra. Explíquenos, ¿qué es para ustedes la experiencia de tocar con Slayer? De que Slayer está aquí en Costa Rica. Sí, la verdad, hay que esperar a que pase para saber qué se siente. Mucha expectativa. No se lo creen, yo no me lo creo todavía. Salvo a todos los panas, me lo llevo en el corazón, vía Panamá. Es una experiencia increíble. O sea, ¿qué puede esperarse a ver si es un día? Más alguien que también es que tenga costumbre algún instrumento, que tal vez haya crecido jugando en bandas y que haya crecido escuchando Slayer. O sea, que llegue el día en que pasa algo así. O sea, que casi no puede ni escribirse. ¡Salud! ¡Salud! Quitemos con el pelado cabeza y Lady Khalifa. Digo, Khalifa. ¿Por qué dije Khalifa? No, hace falta. Ah, no, hace falta. No hace falta, Khalifa. Por favor. No hace falta, Khalifa. No hace falta, Khalifa. Obvio, a ver. Expliquen. ¿Qué para ustedes, el ir a ver a Slayer? No hace falta. No hace falta. ¿Por aquí? Yo no sé, yo quiero a Khalifa. ¡Slayer! Eso significa que los sueños se cumplen y que en verdad tú no le hiciste. Es algo que no le hiciste, es algo que no le hiciste, es algo que no le hiciste. Cabeza, ¿qué es el bar? Significa que no lo mereces. El bar es, por lo menos, no tanto el bosque. De repente el bosque es lo que le queda a la ciudad. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué es para ti venir a ver a Slayer? Dilo, dilo, habla. Tómame una foto con Khalifa, claro. Está bien, yo te tomo una foto, pero dime qué es para ti ver a Slayer. Marga, ya yo antes que no puedo hablar. No importa, habla. Expresa tus sentimientos. Toma la reina y un blog. ¡Oh, sí! No te vas a ver que Jesucristo, no sé qué va a venir. Ah, sí, 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 sí. El pelado George. ¿A qué? Elías, ¿de qué provincia vienes tú? ¿De dónde es que vienes tú? De allí. ¿Qué es para ustedes venir a ver a Slayer? Slayer es una banda bien chévere. Sinceramente, yo no esperaba esa respuesta. De verdad, de todas las respuestas que mandaba es la más malcriada. No, 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 no podemos, no podíamos esperar menos. Dígaselo, George. ¿Qué es venir a ver a Slayer? ¿Cómo es la vaina de doctrina? Eso es doctrina. Y Carla Pavariano quiere decir nada. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Slayer. Yeah. Juan Ensemble, Postmortem, Temptation, Ditto Head, Stain of Mind, Disciple, Bloodline, Death King Mask, Hallowed Point, The Antichrist, Americone, Payback, Mandatory Suicide, Chemical Warfare, Ghost of War, Seasons in the Abyss, Snuff, y las últimas cuatro, Sword of Heaven, Reigning Blood, Black Magic y Angel of Death. 23 canciones, la tercera es Juan Ensemble, o sea que, bestia, hace falta energía. ¿Qué opina esa adena, bro? Vamos a estar serio. Hay un disco de Vivo de Testament que empieza con la frase Today is a good day to die. Eso mejor dicho, se daña. Bueno, queríamos venir a ver a Slayer, así que. Sí, pero después de Slayer. Un día para morir, pero después. Después de Slayer. No, con ese, con ese, yo no sé en qué momento. Sí, bueno, puede ser durante. Sí, por lo menos va a ser una muerte gloriosa. Por lo menos después de... Sinceramente yo lo estoy pensando, o sea, de One Ensemble, desde que arranca, ¿no? Pero, man, viene One Ensemble, después viene Postmortem, Tentation, Dito Jet. O sea, ya ahí, ya yo creo que ya, de One Ensemble, para allá ya podemos tener el primer muerto. O por lo menos una cantidad considerable de heridos de gravedad. Bien, señores, directamente desde la parte de afuera del estadio. La que sobra, le compro la que sobra. La gente haciendo fila para ver Slayer. Miren esta loquera. ¿Qué es para ti venir a ver Slayer o no? Está lo mejor, bravo. Es Slayer. Saluda. Slayer. De Panamá. Sí, y él anda buscando a la luna. ¡Vamos a ver! 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 Escuché que dijeron César, no estoy seguro. ¡Vamos a ver! ¡Rumbo laForza! Panamá, ¿quién viene ahí? Yo no los conozco ¿Quién está? En el barallera ¡Ey! ¡Qué sopado! Tony, dile algo a la cámara ¿Qué es para ti? ¿Ves el leyeron? Estoy aburrido, me gusta No sé qué chucha hago aquí Eso es Tony Ahí vemos una camiseta De Don Memo ¡Fuerza! 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 Tito, dile algo a la cámara Dile algo a la cámara, que para ti ver Slayer Eso es uno de mis sueños, es hecho realidad Es una de las bandas que yo siempre dije Que antes de morir tenía que ver Y bueno, finalmente voy a llevar Pero no te vas a morir todavía No, 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 yo ahí Tito para rato No, porque moriste después de, no antes No, claro, claro, sí, vale verga morirse antes Entonces ya vení hasta acá y morí